Abrazate al presente ¿Qué más da si pega obesa? le dijo ella tras haber escuchado al gran poeta y él le robó un beso de adolescencia cuando caminaban bajo aquel manto puro y plagado de estrellas porque me apetece le dijo él y aquella mujer de furtiva luna plateada sonrió absorte y gozosa y él la volvió a besar como se besa a su rosa aunque esta vez de manera diferente en el diccionario de su cuerpo ese verbo era un verbo incierto casi olvidado aunque su corazón recordó al momento la ternura de sus labios de aquellos labios que sabían a eterna esencia una marea de caricias inundaba su galaxia 1530 la que cada día creaban juntos los niños de las estrellas suaves acordes de jazz sonaron en aquella plateada noche y doraron sus amables días venideros sinfonías que quedarán sublimadas libres como el viento caricias musicales que expanden nubes que crean eternos cielos abrázame alma mía y mírame le dijo él y cuando el presente huya quedará un vestido de caricias grabado para siempre en nuestra piel el amor uno que en la cálida oscuridad de aquella furtiva noche se dejó seducir por la belleza que reflejaba la luna roja en el cielo mientras en la tierra el más bello arcángel acariciando a su rosa se expresó tierno y sincero mi rosa de Alejandría comparo tu expresión a la de la luz amarilla luz del sol reflejos de primeros rayos tempranos calor y amor que engendras y emanas ayudando así con tu presencia al sentido de la vida pues tu presencia es así dar para el bien de todos no me extraña que resplandezcas e ilumines pues eres rosa amarilla y cada día le pido a Dios le pido a Dios que florezcas y y y y y y y Gracias por ver el video.